Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si otras noches las pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí Perdóname Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va viviendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas, amor Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré Al mundo hallaba y en su sitio Habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas, amor Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Te vas, pero te quedas Ah Te vas, te vas, te vas, amor Gracias por ver el video